A ver, a ver, a ver, a ver qué tal, buena caja, buena caja, ajá, buena caja, bueno, y, será que, es café de buen color? ¡Vamos! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¡No está nada mal! ¡Viene empacado! Se convierte en un... una liebre rápido Se llama Nike Bayou Porque uno los escoge a su gusto Puede ser de cambas Puede ser de suit Creo que se llama material peludo O de piel Cuero Cuereta Cueremona La primera me había equivocado Lo había hecho Como no miraba que cambiaba la cosita Le he puesto cambas No, aquí cambas Aquí cuero Y nombre Me lo perdonaron con tres días de fabricación Y ya pude reordenarlos A ver qué tal Acompáñenme